Los Tres Potrillos Los Tres Potrillos es un rancho de alrededor de 500 hectáreas muy cercano a Guadalajara. Está ubicado en una de las vías más conocidas que es la carretera a Chapala. Este rancho fue construido por el cantante Vicente Fernández Gómez y fue nombrado así en honor a sus hijos. Vicente Fernández Gómez, conocido como Chente o el Charro de Huentitán, fue un cantante y actor mexicano. Su trabajo en la música le valió varios reconocimientos como dos premios Grammy, ocho premios Grammy Latinos, 14 premios Lo Nuestro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Las visitas al rancho siempre han sido una visita obligada, sobre todo los días domingos, por parte de los paseantes que van a Chapala. Pero a partir del día 12 de diciembre del año 2021, fecha del fallecimiento de Vicente Fernández, las visitas se han incrementado, ya que ahí mismo se encuentra el mausoleo de Vicente Fernández en el que están sus restos, así como una escultura de charro a escala hecha en bronce en memoria de Vicente Fernández. El ingreso al rancho es sin ningún costo. Todo el personal del rancho es muy amable. El acceso está totalmente delimitado para poder llegar hasta la zona de la tumba y una cerca de madera separa a los paseantes por alrededor de 20 metros de la tumba del cantante, misma que siempre tiene música del mismo para acompañar la visita. En la visita al rancho se pueden ver los ponis y caballos del criadero de la familia Fernández, así como parte de la casa y, por supuesto, la arena BFG, la cual ha sido sede de innumerables eventos y recinto elegido por artistas tanto nacionales como internacionales desde que se abrió en el año 2006. A la salida del rancho, muchas personas visitan la tienda de artículos vaqueros que comparte el mismo nombre del rancho o el restaurante campestre también del mismo nombre. Todo esto como parte del mismo rancho. Pues bien, como es costumbre, les damos las gracias por tomarse el tiempo de ver nuestros videos. Los invitamos a que le den like, que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho y que compartan este video con sus conocidos para cada vez ser más y más en esta comunidad. Los esperamos en un par de días en un video nuevo en esta su ventana de viajes. ¡Adiós!